Hola a todos, aquí GritsCupster, de nuevo con Life is Strange 2. Bueno, como probablemente notaron en el capítulo anterior, estoy muriendo, literalmente me estoy muriendo. Tengo gripa, tengo tos, tengo llorados en los ojos, no tardo en tener fiebre, cuerpo cortado y luego morir. No, no tardo, me falta muy poco. Pero, quiero continuar el juego, así que, vamos a continuarlo. Me vale morirme a mitad del juego, pero tenemos que seguir, así que vamos a continuar. Ya fui al doctor, me dieron medicina y todo ese tipo de cosas, pero, 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 pues, esto no se cura de un día para el otro, esto requiere tiempo, requiere descanso, requiere amor familiar. Y bueno, tiempo tengo, descanso no puedo dormir porque estoy con la nariz tapada y tiempo familiar mis padres trabajan, así que no hay mucho. Sí, 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 juego con historia que destaca la selección del jugador, tus acciones tendrán consecuencias y afectarán, dije, con sabiduría. Sí, sí, ya, 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 ya me han dado esa rabieta toda la vida. Ah, sí, maldito episodio, el anterior capítulo de Aquinas. que forma de empezar un juego muy buena, un bello detalle no, man we can't stop here we gotta keep going no pouting, okay? come on but, but my feet really hurt my feet just suck and we've been watching for four days what? only two don't even try that shit and my back hurts from sleeping under that stupid bridge yeah, so does mine I was there too just, knock it off I hate it when you act like this this is how people camp in the woods it's not like being being in a home or or in your room this is a a real adventure right so come on let's hit the trail seriously where's dad daniel come on we gotta go why isn't dad with us, sean doesn't he wanna go camping too yes yes but I told you that he can't I told you okay okay but I'm so sick of walking I just wish I was back in my room I know I know I know hey at least we don't have to go to school on monday right yeah look everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked really 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 I bet dad would be too do you think we walked like maybe a hundred miles probably two hundred feels like it ooh awesome pos but next time dad better get me a good pair of shoes like yours dude my bigfoot doesn't need good shoes I'd rather be a wolf aww would you be wolf yeah yeah that works just work on that how you know what let's see if you can walk the whole way without complaining once huh like you don't mind too I don't mind I I tag your ass and run you're right no way not fair whatever okay I'm a zombie and I'm gonna eat you braaa no le ha dicho que su padre está muerto life is strange this episodio 1 well it's apenas acabas de presentar el juego no me di cuenta de eso como se les ocurre presentar un juego así ah bueno dale se te cayó tu máscara de eso dios como están las cosas yo me voy a transformar en un zombie cuanto menos lo espere literalmente me estoy muriendo e e e e Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. What are we doing out here? The river must be a bit further. What are we doing out here? The river must be a bit further. Let's take a look around. The spring trail is a bit further. The spring trail is a bit further. That place is huge. Yeah, it's kind of cool. What are we doing out here? Hey, Sean. This is better than nothing. I can't tell him the truth. Can I taste one, please? Hold on. I'm coming. 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 Good. Super hard. ¡No! ¿Qué es eso? ¿No es servilleta? ¡Demonios! ¿Qué? ¡Picnick and hiking site! Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. No camping? Don't worry. Nobody's going to find us out here. Do not feed or disturb the animals? What? ¿Qué tipo de animales? Como bebas? O cojones? O... No, 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 no. Te estoy muriendo. Ah, es una de estas sesiones para sentarse y hablar de nuestros sentimientos. Lo vi en el primer juego, gracias. Ah, y si salto y muero, ¿no? Ah, ahí está el niño. Ah, pues cómetelas. Si tiene estas... Hay muchas modas. ¿Por qué no te las llevas? No. 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 ¿Cómo podría ser Daniel? Podría estar muerto ahora, este punto puede ser. Yo gano porque soy el mejor muchachito. Bueno, al menos este personaje corre más rápido que Mads en el primer life. Mads corría... Parece que ni corría, parecía una viejita. Digo, una viejita yo creo que corre más rápido que Mads. Aún así extraño Mads, ojalá esté por aquí. Un apache. Es Rigby de ahora, es Rigby de un show más. Es Rigby de un show más, no lo molestes. Va a buscar a Mordecai. Aquí, Gatito. Aquí, Gatito. ¿Cómo que Gatito? Los racones son mucho inteligentes que nosotros. Hay muchos caminos. ¿Qué si el racoon nos vio? ¡Eso sería nuestro peto! Oh, hombre. Eso me mostró cómo leer estos cuando era 8. Oh, hombre. Los racones no son un peto. ¿Has visto sus claws? Sí, pero este uno me gustó. ¡Uhhh! Hasta que salgas de comida. No quiero estar enfermo aquí. Tengo que encontrar un camsicle. Entiendo ahora a qué te referías con un deslave, mi querido... Sean. Se pronuncia en español Sean. Sí, muchachito. Ya lo vi. No estoy ciego. Puedo ver. Tengo ojos. Igual que los pibes. Oh. ¡Wow! Eres legendario. Ay, este muchachito. Bueno, es pequeño. Da ilusión a ese tipo de cosas. Ok, Dios. Sáltalo. Eso es un tren de espada. ¡Ah! ¡Qué poderoso como yo, muchachito! Nunca lo olvides. ¡Hey! ¡Daniel! ¿Lo escuchaste? Creo que se me olvidó ayudarlo Vale, esas son de las buenas Es que aparentemente hay unas Unas que no debo comer Le puedo decir al muchito ¿Dónde estás, mendigo, niño? Ah, ahí estás, cómete esas pasas, esas moras No, esas no Tenemos que mirar por los esqueletos Ven aquí, chichito Ayuda Y luego Esta decisión vale madres La del tronco sí valía, pero esta no Van a estar convirtiendo a este Se parecen a los hongos de The Last of Us Eso es un gran juego también Ojalá lo hubieran sacado para Xbox también Pero es una desventaja Es una desventaja De tener Xbox y no Ay Dios ¡A ti no! Tú estás afastada Eso no me asustó Pero no está ahí ¿A ti no? A mí sí me asustó Ese niño está todo el rato detrás de nosotros Como si por primera vez se pone adelante y no se siente el susto. Este muchachito necesita aprender modales. Le voy a dar una patada. Ah, recuerda a ese niño, ese niño. Se ve como una cava. Es un buen lugar para acampar. Porque si se encuestan abajo, no hay nubia. Para nosotros, hombre. ¿Dónde vamos a estar ahí? No lo sé. Vamos, Daniel. Mira, esto podría ser nuestra base secreta. Mmmmm... Podemos luchar de cualquier esqueleto o creepos. Con unos buenos trajes. Cool. En ese caso, definitivamente necesitamos hacer un fuego primero. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué necesitamos? Uhhh... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué necesitamos hacer un fuego? Um... Quigs... ¿Branches? ¿Estás seguro que podemos hacer esto? ¿Quién nos puede parar? ¿Quién nos puede parar? No. ¡Nos! A este niño le encanta el Minecraft. Ok. Vamos a despejar. Finalmente. ¿Qué es eso? ¡Haz una cobija! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo el surdeseado. Ah, es cierto. Daniel no sabe. Sean, veanlo. Ya tengo un rango por el fuego. ¡Vamos! Hey, Sean. Let's have a race. Whoever finds three logs is the winner. Cool? Okay. You're brave to challenge me. So let's do it. No way you're gonna beat me. I wish Norah was out here with me. I wish to build a fort. Ah, sí. Ah, me atoré con la planta. Esa es trampa. Tronco? Okay, lazy. Now this is perfect. Yes, you're number two. How did you get two? Méndigo, child. Nice and dry. No, this. No, it's gonna win me. Méndigo, man. Mándigo. Malditos arbustos. Malditos arbustos. Malditos arbustos. Malditos arbustos. Hey, Sean. Come here. No, man. Where the mu... No, man. I win. It's over, Sean. If I let him beat me, he'll be happy. Alright. How much you got? It's all there. Yeah. Okay. That should be enough for the night. See. Told you. I won. Alright. We have a little time to explore before we light up the fire. Cool. Cool. I'll go check the river. And if you fish something? This place is like our own giant camp. You should catch some fish for dinner. Huh. What? A... 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 1986? Hmm. Damn, that's ancient. Linda King? Who knows who he is. Oh. I hope they had a better time than us. Oh Ahora que te... Espera, ¿qué? Roca, sentarse y dibujar Bueno, vamos a dibujar Vamos a dejar que el muchachito se quede ahí Con un palo Mientras no haga cosas raras, no pasa nada Cool, creo que estoy listo para dibujar Oh Oh Oh, we can yell as much as we want Cool, creo que estoy listo para dibujar Time to take the pen, dude Dad gave me the sketchbook He was so fucking awesome Hmm, pretty good But I can add more details if I want La verdad, está muy bien hecho Ok, got it This almost looks like a peaceful memory Almost La verdad, Mendoza, me parece dibujas Demonios, dibujas de una forma increíble Oye, muchachito Ahora sí, muchachito ¿Qué querías? Oh Oh Sorry, Mr. Fish ¿Golpeaste un pescado? ¿Por qué eres así? El pescado nunca te ha hecho nada Para que lo golpees con una piedra Muy bien hecho Tú puedes, muchachito Inténtalo de nuevo Oye, el que persevera alcanza Y yo creo que tú puedes Tú puedes, muchachito Vale, dos más y ya Ah, por fin, muy bien hecho Esa decisión afectará en el futuro ¿Cómo puede ser que lanzar una piedra Afecte el futuro? Sí Es una piedra No es por ser un cabrón Y creerme el sabio Pero no es mejor Si le dices de una vez ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Qué estás haciendo? Ser aliada Ay, qué bonito Un poco ñoño Pero bonito Está bien Y esto sí no afecta al futuro Esto sí no afecta al futuro Ay, Dios Ay, este muchachito Se distrae con cualquier cosa Te va a co- No lo toques I don't think I want to see You're safe, little bro Spiders hibernate In the fall Good I remember when you Pushed me into that web Hey, that was a long time ago You got me back You got me back, right? Yeah Yeah, well You screamed when you saw That plastic spider So funny Yeah Yeah Haha At least they won't bug I ran into a web like that When I was a kid I don't know Eww Eww Ya, muchachito Muchachito We could build a really cool fort here again So muchachito You're awesome You're awesome Sorry, I'm kind of dying Check this out, Sean Wow Nice view You can see so far Ah, I'm going Wait, wait, I'm coming Oh, ah, Diego Cómo se subió el muchachito acá Ah, ya Ya, ya, ya Muchachito, eres muy gracioso Me agradas Un poco molesto a tu forma Pero ¿Quieres sentarte? It's It's Pretty amazing, huh? See, it's not so bad here in the forest Hey, look at those clouds What do they look like to you? I don't know I don't know Cotton candy? Cotton candy? That's it Cotton candy? I don't know No, it's so real Uh, Andrew Sucked I'm glad we don't need a babysitter anymore Uh, I see something else There's a giant douche bag Oh, oh, yeah Where, where? Right here Oh, 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 oh Qué gracioso Oh, Dios Es tan gracioso Ah, y este muchachito Ah, ah Come on Come on Let's go eat something Oh, oh, oh Well, it's Bonito pasar un tiempo con este muchachito All righty, Neno We're cave people now Time to make fire We make fire Can I help? You have a big mouth like me So come on Blow Yes Dude, don't blow it out Sorry Sorry I wanted to do it like a movie Oh, nice It's warming up Diablos, como es que no le ha dicho a su hermano lo de su padre O sea, entiendo que es pequeño y todo, pero Se sabe que lo están persiguiendo I wish we had more I wish we had cheeseburger and a milkshake like yesterday Ayer fue ayer, el zamalteado estaba bien bueno Oh, dude That shake was so good Can't believe we found a diner on the way out here Se me antojo el zamalteado I want another one I know We'll get you one Promise The door, fogata Refresco, frilletera I wonder if I'll ever go back to school after this Oh man, this is the coolest 30 dólares No tenemos más Esto es lo nuevo Oh, esto lo compraron ayer No tenemos más ¿Estás bien, hermano? Sí. Sí. Se siente muy bien. Sean? ¿Estás llorando por lo que sucedió con Brett? No recuerdo todo. No es tu culpa. Lo sucedió. De acuerdo. ¿Por qué Edgan? ¿Es verdad? No te preocupes. Sin embargo, tú te pones. Te sentí, tú te sentí. Te sentí. Um. Mira, mira, hay que caerlo. No es bastante caerlo. No es bastante caerlo, Wolf Boy. ¿Crees que hay werewolves de verdad? Nosotros somos los lobos. No puedo oír bien. ¡Oh! 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 No, no puedo. Spulmones no, no. No es mejor opción ahora. God, no quiero dejar el episodio aquí. Se va a cortar y va a verse muy necesario. Yo hice una llave hoy con el fuego. Ese sería orgulloso. Mezco. ¿Cómo comeríamos mañana? Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Un cigarro. ¿De dónde vas a sacar un cigarro? Ah, algo quiere este. No te dije al hogar. Esto no es muy seguro en el bosque. ¡No te dije al hogar! No se ve a la roca, digo... No es para tanto, o sea, vas a dormir ahí pero una noche. Falta por chica. No podríamos estar peor. No, ese muchachito no se va a tardar en dormirse. No, ya quedo perdido. Y aquí es cuando aparece Mads Koffeele a golpearlos y a salvarlos a todos. ¿No? Ok, si Mads Koffeele. Que tiene mucho que tener. ¡Dad! 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 ¿Dad? ¿Daniel? ¡Hey Bru! ¡Wake up! ¿Dan? 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 ¿Dan en el parque? ¿Recuerdas nuestro fuego increíble? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Estoy aquí. No te preocupes. 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 Estoy aquí. Solo... Aplausos tus ojos. Estoy feliz de estar aquí. Buenas noches, Daniel. Es triste pensar esto. Saber que su padre está muerto y que él no le ha dicho. Suponiendo algo. Suponiendo que mi padre muriera. Y que tuviéramos que escapar por una situación X. Me gustaría saber que al menos él ya está muerto. Y no tener la falsa esperanza de que está vivo. Y que no solo no quiso venir. Creo que se acaba de mugrear el juego. Ah no. Ok. Voy a dejar este video hasta acá. Dios se alargó demasiado. Bueno. Sigo medio muerto. Pero espero poder sobrevivir. Gracias a todos por lo ver. Y los veré en la siguiente parte. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós.